Pero no te vayas amor, es que yo voy a estar muy triste si tú te vas a ir. ¿Qué vas a hacer de mí si tú te vas a ir? No te preocupes amor, es que yo me quiero ir pero para apoyarte. Tú sabes que ahorita trato de apoyarte pero no es suficiente y si yo me voy para allá. Quiero que te fueras porque imagínate, yo ya me hallé contigo y si te vas te voy a extrañar mucho. Yo también te voy a extrañar mucho, te voy a extrañar pero quiero irme para poder apoyarte más. Yo quiero que tú seas una profesional y que tengas un negocio grande, por eso yo quiero irme amor. Sí amor, eso estoy pensando y yo también pero... Mira te voy a dejar un poco de dinero que tengo ahí para que mientras que yo llego. Gracias, con esto voy a comprar unas cosas que voy a necesitar. Ay amor, qué bonito, ¿dónde lo trajiste? Ay, venía caminando y por ahí vi una rosa tan hermosa y por eso pensé en ti. Ay amor, está bonito. ¿Y qué? Vi tu mensaje que ya te vas a ir. Sí amor, por eso estoy triste, no quería que este día llegara pero ya llegó y así que me tengo que ir amor. Yo espero que tú me comprendas y yo te prometo que voy a volver y que te voy a apoyar y todo, espero que tú también me vas a esperar. Sí, yo te voy a esperar y te voy a respetar. Amor y tú no te preocupes, yo voy a darle con ganas allá, te voy a mandar dinero para que tú pongas un negocio para todo lo que tú necesitas, ¿no? Sí, está bien amor, igual yo ya te prometí que aquí te voy a estar esperando y espero que vuelvas muy pronto. Ay, no, estoy muy feliz porque ahí no ese Miguel me mandó dinero. Ay, ay sí, con esos 200 dólares yo voy a comprar mi traje, mis sandalias y así me manda más, tal vez voy a pensar en poner mi negocio. Ay, pero lo importante es que el dinero viene gratis, así en mi mano, nada, voy a estar sufriendo trabajando. ¡Pasa, pasa! A ver, fíjate que no encontré la que es tu lindo. No está. Ay, déjalo. Déjalo, déjalo yo, me voy a echar un poco de brillo aquí porque mira. Amiga, ¿y ese tu traje yo no te lo había visto? ¿Nunca lo has llevado allá al colegio? Este. Sí, acabo de comprarlo. ¿Y eso de dónde se que es este listo? Lo compré, ay no, te voy a contar, no, es que no hemos tenido tanto tiempo de estar ahí hablando, ¿verdad? Ahora, fíjate que como mi novio ya se fue en Estados Unidos, me manda dinero. Ay Dios. Y fíjate que la semana pasada me mandó dinero, entonces yo fui a comprar un traje, compré. Y me vale, hoy también ya recibí otro nuevo clave, ahorita lo voy a ir a sacar en la tarde o mañana, voy a comprar una de mis cosas. Ay, es que uno de mujer necesita comprar sus lujos. Sí, ¿verdad? Pues no le duele a tu novio. No le duele nada, nada, nada. Ay, a mí me da bastante dinero. Ay, dice que va a mandar una caja para mí, dice. No, hombre, es que te rayaste con ese tu novio entonces. Sí, pero yo estoy muy feliz que se fue allá porque manda cuando estaba aquí. Ay, pero igual me mandaron dinero cuando estaba aquí también. Ah, entonces. No, cualquier hombre da eso. Pero no le cuesta. ¿Qué eres? Sí, lo vamos a dejar mañana, lo voy a llevar. Entonces sí, ya me voy. Ahí te vas con cuidado. No, pues esmeralda. Bueno, hay que dar. ¡Oh! Ay, está en la reunión. Ay, no me ha dado tiempo de ir. Adiós. 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 Doña Jovita, ella es Esmeralda, la novia de su hijo, ¿verdad? El que está en los estados. Sí, ella es, pero... Ay, no me gusta. Calle mal porque anda quitando por dinero mi hijo. Ya tiene años, está mi hijo allá. Ay, sigue ahí. Y ella no se casó con él, ¿verdad? No se juntó ni nada. No llegó a su casa. Nada. ¿Verdad? Todo solo anda quitando su dinero. Ahí anda, ahí preguntando para mi estudio. Ahora ya tiene negocio. Sí, pues ya vi yo su tiendona. Sí. Tiene su local grande. Pero mi hijo fue que le mandó dinero. Y yo le dije, mi hijo, déjale a esa mujer es mala. Pero no, ay, no. Yo le digo, maña, no se casó. Ya está grande. Ya está atrás de mí. ¿Cómo no se casó? Digo yo, ay, que vaya a sentir como es estar con un hombre. Pues sí, lavar su ropa y todo eso. Cuidar a un hombre como cuesta. Camila, nada más ahí. Pero. Sí, ay, no. Pero ya le hablé a mi hijo y no ha empezado a construir. Sí, pues. Yo le dije, ¿cuándo vas a construir? Ay, no, que le mando dinero a Esmeralda. Ay, no, que primero por su estudio. Pues ahora por su negocio. Esmeralda. Hola, Leticia. ¿Qué estás haciendo por acá? Está esperando al señor delgaz que no conoce mi casa. Ya salí a ver, a ver si aquí entra en mi entrada. Ajá. Fíjate, ya que te encontré, te quería decir algo. No sé si hace rato yo estaba con doña Jovita. Ay, sí, me di cuenta, me di cuenta cómo me miró ese señor. Este, fíjate que ella anda hablando mal de ti. Dice que su hijo, el Carlos, solo te anda manteniendo, que tú solo andas robando su dinero y que mejor te hubieras casado. ¿Por qué no te has casado? Estás esperando a su hijo y no has probado que es limpiarle la ropa a un hombre y darle su comida. Dice que por tu culpa a su hijo no ha construido su casa porque ya tiene años que se fue al asustado. Ay, no, esa señora, toda la vida es un metiche. Pero yo no tengo la culpa de gustarle a su hijo. Obviamente él me manda dinero porque cuando estaba aquí éramos novios. Como que tiene responsabilidad conmigo por eso. Pero ya se hace ya, nada más se mete. Pero lo importante es que su hijo me quiere y él. Pero nunca entró a hablar la señora o tu novio, el Carlos, nunca entró a hablar con tus papás. No, nunca entró, solo no entró porque como se fue para allá. Pero tal vez cuando va a regresar, por eso yo no me he casado, yo no me voy a casar porque yo le di mi palabra que lo voy a esperar. Y así, a ver qué día. ¿Fale, si a Mero va a venir? No, pues está bueno, pero como igual es decisión de él, si te anda dando su dinero y te tomó, no le estás obligado. Sí, es por la suerte de su corazón, como me ama. Seguro la señora tiene un día de aquí, pero déjalo. No está de acuerdo. Bueno, que él está allá, tal vez va a construir su casa y aparte va a salir con él. Bueno, ya me voy. Ay, que tú ya yo solo te conté porque ya que te vi, adiós. Ay, vienes del gas. Gracias por aceptar la invitación. Sí, gracias a usted que me llamó. Sabes que siempre me da pena porque usted tal vez tiene mujer o... No, yo no tengo mujer y... Por su edad yo miro que sí tiene mujer. Yo ya estoy grande, por eso le digo que tal vez usted sí está casado. No, lo juro que no estoy casado por eso, porque en mi aldea nadie me quiere. He rogado a todas las muchachas y me desprecian. Me quieren y además por mi edad ya tengo mi casa de dos niveles. Tengo terreno, así que si usted me acepta, yo la voy a hacer feliz. Usted va a ser mi reina y va a vivir en mi corazón. Y le voy a tratar lo más como los pétalos de una rosa. Y gracias a tu primo que nos presentó. Por eso estoy acá. Ay, sí, pero siempre... Tal vez lo voy a pensar bien porque... Imagínense, tal vez de repente usted está casado, nomás me está ilusionando. Yo no me he casado también, pero de repente usted nomás me está diciendo falsas promesas. No, yo no. Si estuviera casado, ¿para qué voy a venir a...? Usted es una muchacha muy hermosa y no se merece que la lastimen así. Por eso yo estoy hablando de todo corazón. Créame, acépteme y nos casamos. Lo llevo al altar de blanco. De todos modos, tenés mi nombre, me llamó. Lo voy a pensar bien. Bueno, está bien entonces. Ahí me llamamos. Entonces ahí te llamamos más tarde. Otro día salimos. Va, gracias. Bueno. Buenas tardes, señor. Anda, ya, tía, ya. Ay, ¿qué le pasa? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me jalonea? ¿Por qué voy a tía, ya? ¿Dinero de mi hijo? Porque solo estoy agarrando y él ya no me manda. ¿Cómo, qué llena? Porque éramos novios, pero ahora ya no me manda. Ya está borrada, solo tomando, se mantiene. ¿Pero por tu culpa? ¿Por qué vos malgastabas el dinero que te daba mi hijo? Ahora, lo tenía que entregar. Ay, señora, déjame pasar porque volará aquí. Ay, señora, déjame. Mira, mala vieja. Ay, señora. Esmeralda, ¿qué te pasó? Vi que te estaba pegando, doña Jovita. Sí, me jalo. Piensa que todavía estoy recibiendo dinero de su hijo. Si ya ni me manda, si ya se fue a los vicios. Me mandaron, pero ahora ya no. Yo escuché que estaba hablando mal de ti con otras señoras ahí en el plan allá en donde yo vivo. Ay, sí, esas señoras. Y esto te iba a preguntar, que si seguís recibiendo dinero de su hijo. Ya no, ya no. Si ya no. Si él, imagínate, hizo su casa y ni siquiera lo había terminado y se fue al vicio. Me daba dinero, pero era porque éramos novios. Pero ahora ya no. Como él empezó a tomar y yo, ¿para qué? ¿Qué gano con un hombre así? Sí, pues, ¿y tal vez nunca va a venir? No, tal vez no, tal vez. Es lo mejor que hiciste, separarte de él. Porque imagínate, si vas a seguir esperándolo. ¿Qué tal si no viene? Y tú ya no te vas a casar. Entre más grande vas a estar, ya no te vas a casar. ¿Qué tal si ya no vas a poder tener hijos? Me está hablando, me habla bonito, me quiere, me trata bien, solo que no es de aquí, es de otra aldea, nomás mi primo me presentó, pero siempre me da pena ir con él porque como imagínate, mucho dinero me dio el otro. Y ahora, a ver, ¿qué voy a hacer si? Pero ese otro sí me quiere y no tiene mujer, ya está un poco grande. No mucho me gusta, pero yo también estoy grande, imagínate si ya no me voy a casar. Puede pasar los años y no vas a poder tener hijos y así como la doña Clementa y ella no pudo tener hijos y solita está. Pero ahí lo pensás mejor y a ver qué pasa, me contás. Ay, sí. Sabes que tenés una amiga con quien contar conmigo. Sí, ya estoy pensando en devolver el dinero que me dio, pero a ver. Habla con un abogado mejor, a ver qué te dice. Sí, si no me siento mal. Sí, porque también la suegra te está pegando, bueno, no es tu suegra, va, pero la señora. Sí, buena. Entregarle aunque sea un poco a esa señora la mitad, porque si no, no me va a dejar en paz. ¡Jubita! ¡Jubita! ¡Señora! ¿Para qué? Le vine a entregar un poco... ¿Qué estás haciendo aquí? Le vine a entregar el dinero que su hijo me mandaba para que me deje en paz y que ya no se meta a mi vida y ya no me llegue a buscar en mi casa. Tanto problema que ya me ocasionó. Pero él ya te mandó bastante, hija, hija, miseria, estás dando. Pero conformate, imagínate si no hubiera venido a devolver. Mira, hija, no es nada, ya, ¿cuándo ya te hartaste? Ya, señora, te voy a ir, ya te di la mitad y eso es justo porque a su hijo nunca le obligué que me diera, él lo dio de corazón. Nunca le dije, déjeme, déjeme, nunca jamás salió de mi boca, él me lo daba. Pero yo te voy a demandar porque él va a poder demandar, yo ya fui con un abogado y de por sí solo la mitad te tengo que dar porque imagínate, él me lo dio, dice, entonces no puedo regresar todo el dinero. Así que confórmese y si va con la ley, no, a mí no me va a pasar nada porque yo ya fui con la ley. ¡Ah, vieja, abusiva! Ojalá que ahora que te vas a casar, ya desgraciaste la vida de mi hijo. Ay, esa esmeralda, calla mal, ¿por qué entró en la vida de mi hijo? Buenas, buenas, así que esta es mi casa. Aquí viví. Ajá, bien, y gracias por aceptarme. Amor. Así que. Gracias, te voy a agradecer por esperarme, lo que pasa que tenía a mi novio, se fue para Estados Unidos, me estuvo mandando dinero y todo, pero imagínate que hizo que yo devolviera todo el dinero que me regaló, pero. ¿Y por qué? Como él así, su mamá me empezó a exigir y traté la manera de devolver la mitad, pero por eso no te aceptaba, porque imagínate, tenía mucha deuda encima, pero ahora sí ya estoy libre, podemos ser feliz y podemos vivir juntos si querés. No te preocupes, amor, yo sabía que eso y me ibas a decir, o por qué no me hace caso, decía yo, pero gracias que fuiste sincera conmigo. No te preocupes, yo así te acepto, tal como eres. Estoy enamorado de ti, no te preocupes, yo no te voy a decir nada en cara a tu pasado, sino que simplemente quiero ser feliz. Gracias, amor, gracias por comprender. Entonces entremos, te voy a enseñar, mira, bien, hay muchas cosas.